Otra presentación de una nueva marca de Citroën, que nos puede decir Paul Lewis, bienvenido. Hola, hola, que tal amigos de oración, bueno, bastante contento, el día de hoy estamos presentando pues una nueva marca más en nuestro mix, aparte de las principales marcas que ustedes ya la conocen, estamos con Hyundai, la línea Motor Mundo, tenemos a Ford, y ahora pues sumamos a Citroën con estos vehículos de pasajeros y también con vehículos livianos. El día de hoy hemos tenido la visita de Ramón Ferreiros, de Denis Bisbal, un representante de Manasa, maquinarias nacionales que pertenece al grupo MIMBES de Gildemeister, representante de Citroën en el Perú, y también a Víctor Cárdenas, pues bueno, corredor de rally representativo también de la región. Muy contentos realmente, estamos en un evento, ha acabado la primera parte que es la conferencia de prensa, ahora nos vamos al segundo piso que vamos a hacer el test drive, un pequeño agasajo para los periodistas, para los amigos que han venido pues a tomarse, a pedir autógrafos, están firmando también autógrafos. Pues están contentos, estamos hace, bueno, Gildemeister tiene hace un año esta marca, nosotros la hemos agarrado hace 4 o 5 meses, apostamos por una marca diferente, por una marca europea, 100% europea de calidad, que a diferencia de otras marcas no tiene un precio caro, en realidad tiene vehículos de cilindradas de 1.200 centímetros cúbicos, desde 13.500 dólares, hasta, bueno, vehículos de cilindradas de 2.000 centímetros cúbicos, como puede ser el DC-5, que sobrepasan los 40.000. Tenemos una gama bastante amplia, también tenemos una gama de vehículos de trabajo, como son la Berlingo, una furgoneta chiquita, y también tenemos un furgón grande que es el Jumper. Bueno, apostando por esta marca, apostando siempre por nuestra tierra, estamos seguros que en el transcurso del 2016 se escuchará mucho de Citroën, y se escuchará mucho de, y veremos muchos más carros dando vueltas por acá, pues, por Arequipa. Paul, Ramón Ferrero dijo en su intervención de que los grandes campeonatos de carácter mundial es ganado por esta marca. ¿Existe la probabilidad de que el próximo año, junto con Víctor Cárdenas, estarían, digamos, en esta nueva marca? Bueno, en realidad, es cierto, para tu primera pregunta, Citroën ha ganado, es la marca de vehículos que más campeonatos mundiales ha ganado, es muy representativa en el WTSC, y obviamente con Sebastián Leff ha ganado años, muchos años ha ganado el campeonato mundial de rally. La probabilidad de un proyecto con Citroën no está descartada, estamos viendo con qué marca podríamos subirnos para poder correr el siguiente año, esperamos, vamos a subir a la categoría Super 2000 de todas maneras, tenemos una, tenemos un par de propuestas que las estamos evaluando, y bueno, sí, sería interesantísimo subirse a una marca como estas, y tener el respaldo de una marca como esta para poder participar en el campeonato nacional de Citroën. ¿La próxima semana está en el Cusco, junto con Víctor Cárdenas? Sí, bueno, la próxima semana 21-22 estamos presentes en Cusco para el campeonato nacional, siempre en el vehículo que hemos corrido todo el año, sería la última fecha, de las últimas dos fechas ya del año, ahí termina el rally, ya empieza el siguiente año, como el año 2016, esperemos que nos vaya bien, estamos esperando un par de respuestas nomás para algunos detalles logísticos, y bueno, como siempre, representando Arequipa, sacando la cara por nuestra tierra. ¡Gracias!